En la carretera, otra vez en camino de la carretera del sol eterno. La vida viene a nosotros con ese su salvaje caos. En la carretera viajamos en libertad. Sentimos esa liberación del infierno y maldito desencanto. Que hemos dejado enterrado, muy atrasito. Vamos para el paraíso, ya corriendo esperanzados. Sabes que somos más que dos y bienvenidos. En la carretera del bien y el placer. Ahora y siempre. Y con nuestro ADN amarradito, bien hermanados. De nuevo aquí en la carretera, buscamos tú y yo ese ruidoso alarido hundido en el asfalto. Estamos aquí, vida mía, en la nuestra carretera. Conquistando nuevas estrellas. A la mala vida repleta de egoísmos celosos que lanzaremos al infierno. Desde Tapacolmes, ahora, por sus caminos calcinados por el sol. Pero ya vienen. Esas salvadoras lluvias con sus milagros. Gracias. Gracias.